Laura Moya ha intervenido también en el curso precongreso, la piel en tignicolor, con su ponencia sobre oncocercosis. Bueno, yo he venido sobre todo a compartir los resultados de un estudio al que le he dedicado los últimos 3-4 años de mi vida, que se basa sobre todo en analizar la situación de esta enfermedad, que es una filariasis cutánea, se llama oncocercosis, en un país con el que existen ciertos vínculos desde el punto de vista de la cooperación, siempre con España, que es Guinea Ecuatorial. Es un estudio que se ha realizado en colaboración con el Instituto de Salud Carlos III y el Ministerio de Sanidad de Guinea Ecuatorial y que yo creo que arroja resultados muy interesantes sobre cuál es la situación de la enfermedad ahora en el país y también de algún modo sugiere que ha sido muy exitoso todo el trabajo, toda la intervención previa que se ha hecho para controlar la enfermedad allí, porque hemos encontrado muy poquitos casos activos de la enfermedad en la zona, en una zona que hace años era hiperendémica y actualmente prácticamente está en vías de eliminación, un poco eso es lo que hemos constatado. ¿Cómo valora en general, un balance general de lo que ha sido este curso precongreso? Bueno, a mí me parece muy interesante todo lo que hace la doctora Alcalde y los colaboradores del Piel en Técnico Lorg. Creo que es un curso único, que no hay nadie en España que dedique la energía y el tiempo a hablar sobre este tipo de enfermedades que afectan a una población habitualmente más negligenciada como los inmigrantes, aunque incluye por supuesto la patología del viajero. A mí me parece muy bonito. Son sesiones, son reuniones pequeñas, pero de gente que le dedica su tiempo a esto con corazón y con mucha ilusión. Y me parece estupendo que se siga haciendo. Bueno, que Mercedes, a pesar de que este es un esfuerzo enorme y lo sé, ojalá sigas persistiendo en tu empeño de reunirnos aquí, que no siempre se lo ponemos fácil, y sigan haciendo esas reuniones así durante muchos años, que hacen falta, mucha falta. ¡Gracias!